Nacimos en Perú Llegamos a tu corazón Somos Alza Producciones Seguimos avanzando Llevando siempre en lo más alto La carna musical de los dulces del amor Y aquí está Garita Rizal Para que lo sientas Sola me encuentro sola Porque mi amor me ha traicionado Dices que tú me quieres Que nunca me dejarías Pero al final me has engañado Quiero llorar Por tus engaños De dolor Y más dolor Porque me dejaste Quiero llorar Tristes lágrimas De dolor Y más dolor Porque me dejaste Esas lágrimas Que caen de mis ojos Es por el dolor que me dejaste Tú Tú con tu partida ¿Dónde estás? ¿Por qué me dejaste tan solita? Oye Yarita Oye Yarita A veces para tener todo en la vida Hay que aprender Vivir sin nada Mujer ¿Sí o no? 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 Quiero llorar Por tus engaños Por tus engaños Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Por tus engaños Quiero llorar De dolor Y más dolor Porque me dejaste Quiero llorar Dónde nuestros corazones Para mi gente Quiero llorar Por uno Potosí Sucre Cochabamba Santa Cruz Ahí vamos a Villazón Tarija Y Acuiva Mi gente buena En Panto Trinidad Cobija Así, 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 así Así, 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 así Así, así, así Así, 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 así Gracias.